Hola, qué gusto, bienvenidos a la Información Deportiva. Leones de Nariño se prepara para el primer compromiso de la Superliga cuando recibe en condición de local a Bello Real Antioquia. Ese compromiso se llevará a cabo en el Coliseo Cubierto, Sergio Antonio Ruano. Leones de Nariño enfrentará a Bello Real Antioquia con el objetivo de iniciar con pie derecho en la Superliga de Fútbol Sala y así buscar su cupo a Copa Libertadores. Bueno, sí, siempre primero dándole las gracias a Dios por las oportunidades que le da a uno. Bueno, primeramente contento porque hemos pensado con buen pie en los entrenamientos, en la pretemporada. Creo que nos hemos preparado igual o mejor que la pretemporada pasada y bueno, ya pensando en lo que se viene el día de mañana. El equipo tiene confianza que en casa comenzará este sueño. Sí, sí, pensamos que se le han ido algunas figuras a Real Bello Antioquia pero sabemos que aquí en una final no se regala nada, en una final de Superliga. Yo creo que jugamos aquí en casa, es un punto a favor. Tenemos que sacar el mejor resultado aquí posible que hacer bastante gol. Y bueno, lo importante es ganar y darle una alegría o otra alegría a la afición de acá de Pasto. Además es importante manifestar que Leones mantuvo una base de trabajo que da una garantía especial. Yo creo que sí, hay un 80% de las nóminas del pasado. Creo que ya tenemos un sistema táctico que lo venimos trabajando desde la temporada pasada y no funcionó y espero que ahorita las nuevas incorporaciones que se han incorporado aquí al equipo se adapten de la mejor manera y mañana den el 100%. Sobre el rival, ¿tienen una opinión clara y concreta? Sí, sí, claro. Sabemos ya cómo maneja el sistema táctico del profesor Mauricio y yo creo que eso es un punto a favor para nosotros. Leones de Nariño y Bello Real Antioquia se enfrentarán el día miércoles a las 8 de la noche en el Coliseo Cubierto, Sergio Antonio Ruano. Esteban Serón Palacios, Secretario de Recreación y Deportes, se puso los zapatos de los boxeadores. Esta mañana estuvo en el Coliseo, entrenando en el ring, sintiendo lo que viven día a día los pugilistas del departamento de Nariño. En los zapatos de un deportista, el Secretario de Deportes Esteban Serón Palacios estuvo compartiendo una sesión de entrenamiento con la Liga de Boxeo en Nariño, quienes realizan un gran trabajo social y deportivo. Bueno, estamos iniciando desde la Liga de Boxeo, vine a compartir con los deportistas, colocarme en los zapatos del deportista, porque ellos tienen que... nosotros no sabemos cómo ellos vienen a entrenar, cuáles son sus condiciones de vida. Aquí me encuentro con una serie de deportistas de escasos recursos y la idea es seguir motivando a este deporte, que nos ha dado tantas alegrías para el departamento de Nariño. Ya hicimos un calentamiento, en este momento pues vamos a aprender algo del boxeo y la idea es ir compartiendo uno por uno para ver qué necesidades tienen. El funcionario calificó que este es un deporte muy duro, con gran exigencia física, que ha puesto en alto el nombre de nuestro departamento y sin duda por ello respaldo de la gobernación para esta Liga. Hay mucha gente practicando el boxeo, pero el espacio del Coliseo es muy pequeño, iniciando desde ahí, hay una buena masificación del boxeo aquí en el departamento de Nariño y muy buenos campeones, entonces el espacio sería uno de los aspectos fundamentales a mejorar, dos pues el tema de ayudas a los deportistas y el tema de los incentivos. A Esteban Cerón, esto le deja una enseñanza. Muy duro, muy duro, este deporte es realmente pesado, entregarse pues físicamente, la preparación es muy ardua y el tema pues de pegar golpes, puños en la cara del contrario y que uno recibe esos golpes también es muy duro, o sea, no sé, ahí no hay palabras para describir la sensación que uno siente estando ahí pues o mirando cuando ellos se dan de golpes, pero ese es el deporte del boxeo, un deporte muy lindo. Y así continuará con otras ligas, en ese trabajo es sentir lo que vive un deportista en un entrenamiento diario. Sí, la idea es salir del escritorio y desplazarme a los diferentes escenarios, esta semana voy a estar con boxeo, la otra semana con otro deporte y la idea es pues mirar y compartir las necesidades que ellos tienen con los dirigentes deportivos, los entrenadores hacen un excelente trabajo y mire que aquí podemos ver que el trabajo que hacen los entrenadores es un trabajo social porque hay mucha gente que viene de unos municipios del departamento de Nariño en los cuales son desplazados, entonces hay que prestarle la mejor atención y la mejor ayuda a estos deportistas. De esa manera la Secretaría de Deporte trabaja para apoyar a los deportistas de alto rendimiento físico en Nariño. Y un resultado y balance negativo entrega a la selección Nariño de fútbol porque fue eliminada del Zonal Nacional Categoría Infantil que se cumplió en Rizaralda. Melvin Bachí hizo un balance del trabajo desarrollado en Rizaralda en el Campeonato Nacional Infantil de Fútbol en donde Nariño fue eliminado. Recordemos que el equipo nariñense enfrentó a Rizaralda, Meta, Caquetá y Amazonas. El objetivo no se logró, el objetivo nuestro era clasificar a la siguiente fase, el año anterior dieron tres cupos, este año se dio dos, sabíamos que la pelea era con el Meta y con Rizaralda, pero en esto queda seguir trabajando con estos niños, con estos jóvenes que tienen mucho potencial, resaltar el apoyo incondicional del señor presidente de la Liga de Fútbol de Nariño, el doctor Raúl Andrés González Coral, de igual manera la colaboración de la gobernación, de los padres de familia. También quiero resaltar que fueron convocados cuatro jugadores a Microciclo de Selección Colombia, ya estuvo el manager de la Federación Colombiana de Fútbol de la categoría infantil, que también fueron algunos jugadores escogidos por el América de Cali, ya que ya fueron algunos empresarios, tres jugadores les gustaron, entonces son cosas también positivas, que lastimosamente estos jugadores, pues el otro año yo creo que ya no los tengamos en esta categoría. Queda seguir trabajando, nos sigue trabajando. Más información del deporte en Telenoticias. Hoy las redes sociales nos llevan al día a día de nuestros deportistas favoritos. La primera, Mariana Pajón, haciendo ejercicios de salto en el Centro de Alto Rendimiento de Bogotá, excelente por la reina del BMX. La segunda, es una foto de Alcatraz García, aparte de ser uno de los destacados del equipo de Flavio, también buen fotógrafo, con el post del Deportivo Pasto. Y la tercera foto, el amor de padre a hija, es el de James Rodríguez y Salomé, su pequeña hija, los dos en Múnich, muy bien por el colombiano que está rindiendo en la cancha. Estas son las imágenes de las redes sociales, recuerden que nos pueden seguir en arroba canal NTV. Hasta aquí la información deportiva. Continúen con mucho más en Telenoticias.